Usted está hablando de una situación en la que los trabajadores, vía legal, el sindicato nuestro, aporta 2% de su salario para los gastos administrativos de la organización y otros que se acumulan en el fondo de huelga. Ese fondo de huelga, como el país conoció hace dos años, en el 2018, fue utilizado en medio de una huelga que sostuvimos en el sector de la construcción. Ese fondo se distribuyó 50 dólares por persona por semana y fuimos ampliamente atacados por los enemigos del sindicato, por medio de comunicaciones inescrupulosos, por enemigos en Internet. 50 dólares por semana. Aquí el gobierno está repartiendo una bolsa de comida que dicen ellos de 19 o 20 dólares cada 15 días y unos bonos que dicen que llegan a 20 en unos lugares y 40 en otros. Entonces, ahora todo el ataque está concentrado contra el fondo del Suntra que está creado. Esto obviamente tiene que ver con las aristas concretas de querer desviar la atención del planteamiento central. El problema es la acumulación de la riqueza. Yo no veo que nadie, por ejemplo, le dice a la Conex, que es un sindicato de empresarios, le dice al sindicato de industriales, a la Cámara de Comercio y sucesivos sindicatos patronales. ¿Cuánto le van a dar el subsidio a sus empleados? Tú no ves ese ataque contra esas organizaciones, sino contra el Suntra. Bueno, el Suntra en su mercado muy interno tendrá la posibilidad en el momento que requiere, en medio de esta crisis, de poder disponer en efecto conforme se desarrolle la situación de sus fondos. Y obviamente ese tema no está cerrado dentro de la discusión nuestra, pero todo el ataque se concentra sobre Suntra y no se le pregunta a los multimediales de este país cómo van a apoyar a Suntra. Frenadeso Noticias